¿Cuál fue la fe en la última ceñida de que pudiese hacerlo mal y perder algún punto? Y entonces fui al role e intenté remontar lo máximo posible. Las condiciones del primer día, hubo viento, bastante viento, pero se parecieron más a como son aquí los vientos. Pero los últimos tres días bajó el viento más, como se suele haber aquí, más o menos, viento medio. Pero era muy rolón y había bastante ola. A ver, yo, a mí mis entrenadores y mis padres me mantelizaron de que podía ganar el campeonato, pero ya casi lo vi imposible en la popa cuando vi que mi compañero iba entre los 15 primeros, tenía que quedar el 30 a él. Y yo casi ganar la regata, pero tuve fe y al final lo conseguí. Lo que hace falta en el Balí, en Cataluña, básicamente es puntuar y no hacerlo muy mal, quedar entre los 10 primeros, 15 primeros, y más o menos con eso ya para el Mundial o el Europeo. Sí, los canarios van pisando fuerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Para qué se ve tan bueno? Los entrenadores y los padres y la Federación Canaria han hecho mucho pie para que este campeonato saliese bien y que todo estuviese bien preparado, y nosotros también. son muy buenos navegantes y muy difícil ganarlos. Con más viento me suelen superar al tercero, sobre todo, que es Rubén. Y para las condiciones que hubieron, que eran prácticamente las mías, lucharon un montón y estuvieron muy cerca a mí. Gracias.